el doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad. Eugenio, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, Nacho. Tal cual lo decías, ¿no? Tantos recuerdos de nuestra vida, ¿no? A través del himno, tantos momentos y tantos momentos de nuestra historia. Vos sabés que yo relaciono al himno con una imagen que recibíamos nosotros de muy chico que era cuando se ejecutó por primera vez en la casa de Mariquita Sánchez de Tonson, ¿no? En su piano. Y también a veces el himno ha sido olvidado como también Mariquita Sánchez de Tonson, que es la madre de la patria, uno de los personajes más interesantes de nuestra historia. ¿Cómo recuperar estas cosas? ¿Cómo recuperar la solemnidad del himno? ¿Cómo recuperar tantos que hicieron tanto por Argentina, no? Es decir, a veces la cotidianeidad nos lo hace perder, pero viene bien este tipo de momentos. Sí, y hay que cantarlo con emoción. Yo me quiebro siempre, no puedo superarlo. Además, lo que cumplimos con el servicio militar, ahí aprendimos un doble compromiso, ¿no? Porque juramos solemnemente, el juramiento de la bandera, juramos entregarle la vida para defender justamente la libertad, lo que consagra el himno. En ese proceso de emancipación que fue ejemplar en América, ¿no? La verdad que fue muy fuerte. Gracias por tu recuerdo, Eugenio. Sé que siempre compartís estas emociones tan patrióticas y esta traición tan fuerte que tenemos en nuestro país con las mejores tradiciones. Eugenio, las mejores tradiciones indican que en otra época supimos tener un retiro digno para nuestra clase pasiva, ahora se está discutiendo mucho. Hay inclusive propuestas para hacer una actualización respecto a lo que se perdió. Estamos esperando que surja base, pero contame al día de hoy, para blanquear un poquitito, ¿cómo está el ingreso y cómo están las discusiones? Sí, mira, ha perdido relevancia la discusión de la movilidad jubilatoria, de qué hacer con las jubilaciones, que en algún momento hubiera sido materia de debate abierto y hoy se convirtió, después de estar todo alivido de la política en la llamada ley base, en algo periférico. Se está discutiendo la Comisión de Seguridad Social. Te diría que las dos grandes posiciones que hay, una la marca del oficialismo, que es incluir una fórmula exclusivamente con IPC, y después otras posiciones de diputados o espacios cercanos al oficialismo, que aceptan esto del IPC, pero plantean recomponer parte de la pérdida, sobre todo en relación a la inflación del mes de enero de este año, de los 20 puntos de enero, ¿no? En el proyecto de María Eugenia Vidal, que plantea recomponer 12 puntos en cuotas, un punto por mes de lo que han perdido. Es decir, realmente no... Me parece que no se tiene dimensión de lo que se está viviendo y que hemos descrito con vos a través del tiempo. De haber es que hoy, cuando uno ve que se discute esto y que el mes que viene veremos cómo se resuelve, hoy están en 260.000 pesos los jubilados. Es decir, con un índice de inflación que si bien afortunadamente va a la baja, pero con el peso de determinados rubros de la canasta que tienen el comportamiento inverso. Por ejemplo, en cada momento se incorpora una dificultad nueva, ¿no? Es decir, hoy estamos frente a los fríos, al invierno y al aumento de tarifas, de la energía. Entonces, y esto vos sabés que inmediatamente uno lo detecta en la asistencia diaria porque aparece el problema en forma inmediata, lo traslada la gente. Claro, ¿quién empezó hace cuatro o cinco días que empezó el frío? Empezó a venir la gente con la tarifa de gas o la tarifa de luz. Que bueno, para el jubilado, imagínate que le han venido 30, 40.000 pesos, 20.000 pesos, porque no funciona el tema, este mamarracho de la segmentación, ha hecho que la tarifa social quede totalmente relativizada porque vos fijate en la vida cotidiana, jubilados que viven en un departamento de un área que es considerada de altos ingresos, tienen tarifa plena cuando a su vez ese departamento, por ejemplo, está a nombre de una persona y los servicios también que tiene buenos ingresos, pero resulta que en ese lugar vive un jubilado que gana 260.000 pesos. Entonces le vienen tarifas 40, 30, 1.000 pesos, que bueno, el negador del jubilado es más del 10%. ¿Y qué está pasando? Esto lo venimos advirtiendo permanentemente. A menor calefacción, porque el jubilado no prende la estufa, no se calefacciona, a menor cantidad de calefacción, mayor posibilidad de neumonía. Es decir, ¿cómo en cada momento se le complica más la vida a estas personas mayores? Que bueno, se ven acorraladas y en paralelo la política, los legisladores, no toman noción de esto. El periodo invernal, que es el periodo, el mes de junio es el de más alta morbilidad, bueno, no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta el hecho elemental. Julio, junio, julio, julio. Junio, junio. Junio, julio. Sí, en general es a partir de junio. A partir de junio hasta agosto. Ahora, una pregunta, cuando salga a bases, ¿no? Cuando salga a bases, ¿ahí puede salir algo con esto o hay que esperar que salga este adicional, por ejemplo, en el proyecto de Eugenia o puede salir junto? No, la ley actual, la que se está debatiendo, no dice nada de esto. No dice nada. Lo único que figura, sí, perdón. Al margen. Claro, por ejemplo, la propuesta de María Eugenia u otra para recuperar la actualización y además, la pregunta es, ¿dónde se está discutiendo el nuevo mecanismo de actualización, Eugenio? En la ley, perdón, en la Comisión de Seguridad Social de Diputados. Ahora, pero vos fijate que ahí hay un olvido y que hoy es bueno recordarlo, porque estamos discutiendo si 10 puntos más o menos de lo que se perdió con la nueva gestión, ¿no? De enero para acá. Ahora, el año pasado perdieron 80 puntos. El presidente que acaba de recibir su pensión de no sé cuántos millones de pesos, creo que 7 millones de pesos, más el retroactivo, el presidente Fernández, en su periodo de gobierno, es cuando más perdieron las jubilaciones y pensiones. y más allá del análisis político, de las responsabilidades políticas y de este bochorno de premiarlo con una pensión de privilegio, pero más allá de esto, de eso no se habla, de recomponer esa pérdida, y no te digo que se pueda hacer en un mes, dos meses, sino en un plazo de recomposición, ¿no es cierto? Ir discutiendo esas cosas de fondo, porque si no con el IPC o con un punto más del IPC, ¿qué estamos hablando? De mantener los actuales 260.000 pesos o 350.000 pesos que es las jubilaciones que parecen como más altas. No hay ninguna novedad, estamos esperando ahora, ¿el próximo incremento cuándo sería? Con el viejo mecanismo, ¿cuándo se actualizaría de nuevo estos 260? ahora tenemos en junio, porque ahora están conviviendo la ley, la ley de la histórica, la ley móvil, digamos, que no tiene garantía de inflación, y el decreto que establece que se reajusta por IPC, en un mismo momento están conviviendo ambas normas. ¿Qué dice el decreto? En el mes de junio, que es cuando corresponde el reajuste por fórmula de ley vigente, se va a aplicar lo que genere esa fórmula y si esto es menor a la suma de lo que se aplicó en abril y en mayo, se va a aplicar la suma de los índices de abril y mayo. Concreto, si la ley genera treinta puntos de reajuste, que es más de lo que se aplicó sumado a abril y mayo, se aplica la fórmula. Si es menos, se aplica la suma de lo que se dio en abril y mayo. Y a partir del primero de julio, dice el decreto, cosa que seguiría vigente si no se define la ley, se va a aplicar directamente IPC. Ahora, vos fijate, si en el mes de julio se aplica solo IPC, se va a aplicar el IPC de maestro. El IPC de maestro estamos hablando de una inflación afortunadamente a la baja, pero a su vez para el jubilado es la contradicción que nunca va a recomponer el haber. porque si vamos a la hipótesis que mayo vaya a la baja y tenga un IPC de cinco puntos, de seis puntos, es lo que va a recomponer en julio el haber de jubilado exclusivamente si solo sigue vigente el decreto, si no se resuelve nada de la fórmula. Eugenio, para clasificar un poco, entonces ahora cuando se cobre junio, ¿qué se va a percibir? ¿Y el bono dónde está el bono? ¿Está metido ahí? Bueno, del bono no se habla y el bono, vos fijate el efecto. No, no, el bono es que algo así como para los diputados no existe. Porque mirá lo que pasa este mes y ahora vamos al tema concreto. En el mes de mayo se recustó el 11%, que era la inflación de marzo, ¿no es cierto? Ahora bien, los que reciben bonos, que son cinco millones, recibieron solo el 11% sobre el haber, que pasó de 170.000 a 190.000 pesos. Pero el bono sigue siendo de 70.000 pesos como era en marzo. Por lo cual, cuando vos tomás los 260.000, que es lo que están cobrando hoy, no reajustó su haber 11%, reajustó solo siete puntos, porque el bono no tuvo ningún reajustó. Y en junio ¿qué se cobra entonces, para recapitular? ¿Se cobra? ¿Y en junio se cobra? Lo que dé la fórmula de ley si es más alto que la suma de lo que se dio en abril y en mayo. Sí. Más el bono. El bono es siempre la incógnita. El bono lo decide el ejecutivo si lo quiere dar, no lo quiere dar o del monto que quiere dar. Vos fijate, marzo, abril y mayo el bono fue 70.000 pesos, por lo cual ese bono significó cada vez menos. Dos preguntas, la última. Hoy la canasta tuya, ¿cuánto da? ¿Sí? La canasta de la última actualización, ¿cuánto da la canasta frente a estos 260 más el bono? Mira, tiene que estar superando, digo, no tengo el número exacto, pero eran 685.000 pesos en marzo, tomando IPC, tiene que estar superando holgadamente los 700.000 pesos. ¿Sabés que pensé mucho la semana, todo el tiempo pensé en lo mismo? Le iba a preguntar a Eugenio, ¿dónde está el fondo este que tiene un nombre pomposo, viste al tizonante? Es una garantía de sustentabilidad y es otra cosa que desapareció. ¿Dónde está? Una vez me dijiste, son papeles, me dijiste, la guita se la fumaron doctora, ¿dónde está esa guita? No sabemos, porque, ¿te acordás que tuvo mucho auge? Bueno, le costó la cabeza a Oswaldo Giordano cuando dio a conocer de cuánto era el fondo, es decir, que había 32.000 millones millones de dólares y que de esos 32.000 millones de dólares, casi más del 70% eran bonos, títulos del Estado, pero que había 5.500 millones de dólares que eran acciones de empresas que pueden ser realizables perfectamente, bien valoradas. Bueno, ahí no se habló más del fondo, por lo cual, lo que creo es que se está haciendo lo que hicieron todas las administraciones, usar el fondo con otro destino. Eugenio, esperemos que en algún momento surja la nueva cláusula y que se recupere en algún porcentaje, lo importante es que algún porcentaje de recuperación surja más allá del mecanismo que se fije de acá en adelante. Algo hay que recuperar, no sé, por cierto, me da Eugenio cualquiera, pero recuperar algo de lo perdido. Yo creo que hoy el eje de la discusión debiera ser ese, no un pesito más, un punto menos. Veamos la canasta y veamos cómo llegamos por lo menos en el tiempo a cubrir esa canasta. Hay que buscar cosas objetivas porque si no, es genial, en la comisión que yo estuve, fui invitado y demás, háblame porcentaje, ¿no? El 3%, el 2%, no, no, es una risa. A la ver del jubilado son 3.000 pesos, 1.000 pesos, 1.000 pesos. No, por ejemplo, podemos arrancar con el 20%, no, con lo que prometió Alberto con las del ICC, porque yo estoy, porque estás en el detalle. Alberto, ¿y cumplió con eso de las del ICC? No, no. Claro, no solo que no cumplió, sino que lo siguió bajando, ¿no? Y la última, en forma más brutal, el ALDELIC terminó siendo lo de menos, es decir, los 20 puntos terminaron siendo lo de menos, entre comillas, porque es una suma, respecto a lo que perdió durante el periodo de esos cuatro años. Y el desastre que se hizo con, que intuplicó el tema de las letras de liquidez. Y la última, bien técnica, muchos dicen, bueno, con la nueva y con base, no sé qué, se van a terminar las moratorias. ¿Qué pasa con las que hay tanta gente hablando del final de las moratorias? Mira, yo creo que es cuando se hace algo para tratar de tapar que no se hace nada. Hay una moratoria vigente que es para mujeres, que se votó hace un año y medio y que tiene su fecha de conclusión en la misma norma en marzo del año que viene. Ya se jubilaron casi todas las mujeres que tenían posibilidad de hacerlo sobre esa moratoria, que eran mujeres a partir de los 60 años que le faltan para cumplir los 30 años de aporte y podían comprar esa deuda como las anteriores moratorias. Yo creo que es un debate estéril que hay que dejarla concluir porque si no vas a tener 200.000 juicios en la gente que no entró y que está en condiciones de entrar y después obviamente no, basta de moratorias pero basta de moratorias pero veamos qué se hace para que la gente esté cubierta porque laboratorias lo que hicieron es encubrir que acá hay un mercado negro laboral de más del 50% entonces cada vez se desfinancia más el sistema no entra plata al sistema y la misma torta cada vez más chiquita le incorporamos comensales alrededor de la mesa esta es la situación que llegamos me impactó mucho la semana cuando la CGT silencio sacó el paro y no viste la CGT pesca en la pecera o en el acuario nunca va a buscar habla de los 40% de trabajadores en negro irregularmente registrados los que no encuentran laburo que no tienen capacidad no saben capacitar viste que no hablan de los que no tienen laburo y la verdad es que no son trabajadores perdieron su día de trabajo ese día perdieron presentismo los que tienen perdieron presentismo no les importó nada un paro bien bien partidario bien absurdo que barbaridad Eugenio bueno recordar como siempre donde pueden comunicarse contigo porque debe haber un montón va a haber semanas de muchas dudas y muchas preguntas donde pueden hacerlo estamos en Venezuela perdón en Belgrano 673 ahora la dirección 4338 4900 es nuestro teléfono tercera edad arroba defensoría punto rg punto ar es nuestro correo yo me acuerdo de la dirección mija bueno Eugenio como siempre gracias por atendernos por tu gentileza de siempre tu claridad y bueno acá estamos siempre para que el tema esté por lo menos en el programa ahí arriba top de agenda gracias a ustedes a los pocos comunicadores como vos que han seguido el tema es que hoy tiene algún tipo de repercusión social ¿sabes lo que yo creo? un abrazo no deben imaginarse que se van a jubilar Eugenio ¿qué pensarán? ¿que no le va a llegar un momento? ¿que no le va a alcanzar la cédula? todo llega todo llega abrazo Eugenio abrazo el doctor Eugenio Semino es el defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad que no le va a llegar